bienvenidos quiero agradecerles por haberme acompañado durante todas estas semanas realizando estos hermosos proyectos navideños ya sabes darle like y suscribirte a mi canal de youtube también puedes hacerte mi patrocinador patreon hola chicas aquí desde madrid grabándoles un pequeño saludo para estas fiestas navideñas gracias a todas las que se han hecho mi patrocinador patrio y a todas las que me han seguido apoyando con sus mensajes y me gustas aquí el oso también les desea unas felices fiestas feliz navidad que el amor la paz y la unión que es la esencia de la navidad reine por siempre en todos sus hogares muchas gracias y hasta el próximo vídeo feliz feliz navidad